¿Cómo está don Iván Torres? Chequeando datos, chequeando datos. Sí, aquí estoy viendo con preocupación lo que hemos conversado días anteriores. ¿Por qué preocupación? Respecto a la situación que se viene especialmente para la región de O'Hins y la región del Mau, le voy a contar de mañana, ya, con montos de precipitación muy importante en el sector de precordillera y cordillera, que tiene mucha similitud con lo que vivimos en junio de este año, ¿no es cierto?, ese sistema frontal asociado a un río atmosférico. Hay algunas diferencias, sí. La primera de ellas es que la altitud de la isotermacero en aquella época, en aquella oportunidad, en el momento de mayor precipitación, estuvo, aquí lo tengo anotado, entre los 3.300 metros. El sistema que viene ahora, la isotermacero, va a estar ubicada entre los 2.800 y 3.100 metros. O sea, hay unas, digamos... Ya, pero igual es súper alta, Iván. Claro, es muy alta. Porque lo normal... Ya pasaron los 3.000. Claro, porque lo normal lo has dicho es de 2.500 para abajo, ¿no? Claro, 2.500. En esta área debería ser incluso menos, 2.000 metros, 2.200 metros. Perdónalo, Majadera, porque lo hemos explicado todos los días, pero volvamos a hacerlo porque uno no tiene por qué saber lo que es la isotermacero. Pero, en el fondo, estamos hablando del punto que diferencia la caída de lluvia de la caída de nieve. Exactamente. Entonces, ese punto fija dónde llueve y dónde va a caer nieve. Y cuando está muy alta, lo que ocurre es que en lugares donde siempre cae nieve, ahora cae agua. Exactamente. Y eso es complejo porque, en el fondo, se genera todo un caudal y un torrente que termina llegando a los ríos y sube el nivel del agua. Y vimos que eso ocurrió en junio, con inundaciones gravísimas en algunas regiones de nuestro país. Mira, independiente de la altitud del setermacero de junio con la de ahora, yo creo que, desde el punto de vista hidrometeorológico, dada la distribución e intensidad de la lluvia, hay altísimas posibilidades de que se registren crecidas de ríos, inundaciones y deslizamiento de tierra en la precordillera y cordillera de estas dos regiones. Gracias. 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 Gracias.